¿Puede ser positiva o? Muy bien, entonces continuamos. ¿Cómo se resuelve el profesor para un caso de un yon? Igualito, sumatoria de los estados de oxidación, pero ya no lo voy a igualar a serapio, sino lo voy a igualar, dice, a la carga del yon. Nada más, todo el procedimiento es igual. Simplemente no lo igualo a ser, sino a la carga del yon. No es solo un ejemplito, dos ejemplitos le voy a dar. Si ustedes comparan este ejemplo con lo que hemos visto, los tres ejemplos anteriores, ¿dónde está la diferencia? Le voy borrando. Están elevadas. Que tiene una carga como si hubiese elevado un exponente, ¿sí o no? Sí. Claro, eso es lo primerito que tienen que diferenciar. Si es un compuesto o es un yon. Ajá, si es un compuesto o es un yon. Listo, y ese es un yon, el yon fosfato, se llama yon fosfato. ¿No? Esos cientos no están horribles, profesores. Ajá. Bien, les dije, ¿no? La química es una de las ciencias que hay tomando por todos los otros. Gracias a la química, señor. Miren, miren. Los colores. Muy bien. ¿No? 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 Tienen color tan bonito de todo, de roja, de todo, de todo. ¿Y por qué no lo quieren? Ahora usan las chicas y la boca, que no salen así, homan, besen, relacen, chape, loco, igual que sería rojo, ¿verdad? Gracias a la química. ¿Por qué no quieren a la química? Deberían amarla, así como yo lo amo. Yo amo a la química más aliento. A ver si me hiciste un loco. Sí, pues. Ya está. Muy bien, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer. Vamos a hacer. Muy bien. ¿De quién le piden? Fósforo. Fósforo. ¿Quién es fósforo? Y por qué P así viene de F. En la palabra fósforo no hay ninguna P. Fosfatum. 3, 4, 5. Ustedes saben que P, F, P, H, F. Muy bien. ¿De quién le pongo X? A P. Ya nos pinta el plumón. ¿Y al oxígeno? Menos 2. Ya está, miren, queridos alumnos. Y todo el procedimiento es igual a... Entonces, ¿este X con qué lo multiplico? 1. 1. 1 por X. X. Más. Menos 2 por 4. Menos 8. Menos 8. Igual. Ya no será que. A 3. Esto cae, ¿ves? En caída libre. Menos 3. Por ella. Y pum. Ahora ya no solamente lo va a dar un ejemplo. Las chicas también dicen, por ella. Ahí está. Listo, ¿eh? Muy bien. Entonces acá sería X. ¿Ley de signos? Menos 8. Menos 8. Igual a... Menos 8. Listo. Este menos 8, ¿cómo pasa al otro lado? Menos 8. Con signo más, ¿sí o no? Positivo, ¿sí o no? Sí. Listo. Ley de signos. Acá, ¿qué se hace? Se resta. ¿Cuánto es? Más. Más. Ajá. Más. Listo. Vamos allá al estado de oxidación de... ¿Ves? Entonces ya se hace más práctico. Más rápido. Ah. Por eso no entendí nada. Aquí vas a entender. Pum.